Graciel Gil de la Cruz, hermano de Cristino Gil, explicó que su hermano está en estado delicado tras ser golpeado brutalmente por su propio hijo. Bueno, de salud está un poco, está feo de salud, porque ayer le pusieron un oxígeno, porque no podía echar bien la respiración. O lo iban a operar, pero no sé si van a meterle mano, pero es de balde, porque está demasiado grave para operarlo. Graciel narra el motivo que produjo la agresión. Que directamente el papá le dijo a él, mira, aquí andaban una gente, unos pretamitas, buscando un dinero que tú le debes, le debes cinco semanas atrasadas, no le ha pagado ni cinco cheles. Lo único que le contestó fue dándole una trompada y tumbándolo al suelo, y luego comenzó a darle trallones. Ahí fue cuando le partió la columna vertebral. En tanto que Kelvin Gil dice ser inocente del hecho que se le imputa, alega que los golpes que tiene su padre son a causa de una caída accidental. No, no fue así como dicen que lo hice. Él tenía tres días tomando romo. Entonces yo entré a la casa, cuando entro a la casa, ahí viene saliendo detrás de mí, ahí viene saliendo, la galería de allá de mi casa es media alta, es alta. Entonces, cuando pisó, pisó en falso y cayó, y cayó a boca abajo. Yo salí, yo salí en el frente y lo dejé ahí porque como él tiene, hacía caído miles de veces, ahí ya borracho en esas mismas condiciones. No, yo no vine y me entregué porque el tío mío andaba como con 15 tigres buscándome, yo vine y acudí aquí porque aquí estoy más seguro, porque la mamá mía está fuera de aquí de la ciudad. Para INITN, Joan Nicordero.